Bueno Roberto, buenas tardes. Contanos un poquito cómo se está desarrollando el torneo Interliga y cómo va a seguir en la segunda mitad del año. Hola, buenas tardes. Ahí estamos trabajando, este año se han incorporado más equipos, estamos, si Dios quiere, el fin de semana que viene, finalizamos la primera rueda, y ya después para comenzar la segunda rueda, un torneo muy parejo, creemos nosotros que el nivel es muy bueno, y estamos tratando permanentemente de hablar con localidades, vecinas y con equipos que están de las mismas ciudades para poder ir creciendo y aumentando la cantidad de equipos. La idea es ponernos a trabajar a partir del mes que viene para el año que viene ya tener 10 o 12 equipos y que el torneo vaya mejorando año a año. Por lo pronto es muy competitivo, muy parejo, y esperemos seguir mejorando. Roberto, te pregunto, con el tema de las distancias a recorrer, ¿hay una posibilidad de que si el torneo se sigue agrandando, se siguen sumando equipos, se juegue en distintas zonas? Sí, es una posibilidad también esa, porque para cortar los recorridos, y porque son muchas las categorías los partidos, este año adoptamos una modalidad de, se juega pares e impares, y cada dos o tres fechas jugamos una tira completa, ha dado, creemos nosotros, buen resultado, y bueno, sí, si tenemos dos equipos, por ahí vamos a tener que evaluar la posibilidad de hacer zona, porque si no se hace muy largo el campeonato, y es muy difícil también por los costos. ¿Con qué categoría viniste a participar, y qué impresión te lleva del torneo? Bueno, vinimos con las tres categorías, con cinco, siete y nueve, bueno, siempre está bueno participar de los torneos, a nosotros nos gusta, a mí particularmente, me gusta mucho, siempre trato en lo posible, de ir a todos lados a jugar, porque me gusta que vengan, entonces yo sé que esto es un ir y vuelta, y el torneo tiene muy buen nivel, nosotros, bueno, clasificamos en 2007 y en 2009, y bueno, quedamos eliminados en los 2005, pero un torneo muy parejo, y cualquiera puede salir campeón, eso es lo bueno de estos torneos, cuando el nivel es muy parejo, y no, la organización muy buena, y la gente muy buena, siempre nos recibe bien, y nosotros nos sentimos bien cuando venimos acá, que eso es lo más importante. Bueno, Robert, contanos un poquito de tu trayectoria como técnico en Chivilcoy, más o menos dejarnos una visión, una reseña de los clubes que has pasado, porque estamos hablando con una persona de mucha experiencia en el fútbol infantil y de muchos años. Sí, empecé hace, creo que este año, ya hace como 24, 25 años que estoy trabajando en esto, empecé en Villarino, llevando a mi hijo, a Pablo, y después de Villarino fui a Cerámica dos años, y después estuve 21 años en gimnasia, y ahora hace tres años que estoy, a fin de año va a ser tres años que estoy en Colón, siempre trabajando con infantiles, nunca dirigí primera, ni me interesó tampoco, ni primera, ni cuarta, siempre trabajando de quinta para abajo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No es fácil este trabajo, es una tarea muy difícil, se hace cada vez más difícil, pero por suerte la gente nos acompaña. ¡Gracias!